Fabrizio Guaranini, qué placer poder saludarte, loco. ¿Cómo están? ¿Todo bien? La verdad que sí, no tan bien como vos, que sos un científico prestigioso. A chica acá, feliz, disfrutando de este veranito que me acaba de regalar el cambio climático. Lenda. Me gusta, viste que hay personas que están esperando el calor todo el tiempo y se adaptan. Un día hace más de 20 y de repente sacan toda la ropa de verano como la camisa de Fabri. Mirá, la camisa de Fabri es muy de verano. No vino en bermudas de pedo. La camisa de Fabri es una camisa que tiene jabayana con olas, básicamente. Olas, ¿no? Sí, son olas. Muy linda, ¿eh? Es que, pará, la compré hace poco pensando en una inversión al verano. Pero mirá cuándo me la tengo que poner. Claro. Y es raro porque te encontrás... En invierno no da ponerse esto. No combina con lo que... No, no, no. Da otro mood, aparte. Y además no la mostrás. No, me la puse básicamente porque tengo que hablar de un tema que está muy vinculado a gente que se pone camisas raras. Exactamente. Ahora nos vamos a meter lleno en eso porque es relevante. Lo que acabas de decir es un dato, pero yo prefiero toda la vida el invierno para la ropa porque podés lucir otro tipo de ropa. Sí, obvio. Dicen que te vestís mejor en invierno. Sí. Mucho más elegante. Sí, más luz. ¿No? Por ejemplo, los sobretodos, tan característicos. Uy, cómo te quedan pintados. Te quedan pintados. Me quedan pintadísimos. Y además somos de ciudad. Yo tengo una hipótesis que es que la gente que vive en la costa, el cuerpo sabe que tenés que estar en bolas y el cuerpo dice, no sé, voy a sacar fibra de otro lado. O sea, estás como mentalizado que hay un porcentaje de tu vida que las reuniones son en la playa. Y el cuerpo sabe eso. O sea, mi cuerpo sabe que estoy acá, estoy abrigado. Nada, me oculto. Sí, es efectivamente así. Pero bueno, Fabric, nos tenemos que meter en el tema que nos compete en esta oportunidad. Se habló muchísimo de los ovnis de la semana pasada. Se sigue hablando del tema. Lo primero que te quiero preguntar es cuán verosímil es las cuestiones que estuvimos escuchando porque hubo una declaración de militar. Hubo una declaración de una persona que trabaja en inteligencia. Peor todavía. Es militar, pero encima trabaja en inteligencia. Y si bien la cámara no lo tomó o no se quedaron con esa fracción, después de eso hay una declaración de un marino, o sea, de un marín norteamericano que dice haber visto ovnis. Voy a contar, hoy estuve muy metido en la página del Departamento de Estado con esta denominación de qué es un ovni. O sea, vos hoy te metiste en la página del Departamento de Estado. Sí. ¿Me puedo retirar yo? Sí, la verdad que sí. Porque es un señor que por lo menos va a las fuentes, de verdad. Porque dije, no puede ser. Y hay una comisión, hace unas semanas atrás habíamos contado que se había armado una comisión el Senado norteamericano debido a la presión que había a nivel social. Y debido a que estos marines estaban diciendo, che, hay muchos ovnis, empezamos a ver muchos ovnis, armaron una comisión. Y dije, bueno, voy a ver qué están viendo. Y básicamente la defensa de Estados Unidos, o sea, el Ministerio de Defensa, tiene aviones y drones por todos lados, satélites por todos lados. Están muy preocupados por la seguridad del país. Por lo cual toman al ovni como un objeto no solamente de vida extraterrestre, sino de algo que no conocen y tienen que saber, básicamente porque si es una tecnología distinta a un país que los pueda atacar, hay que detectarlo. Y además algo que nos enseñó el cine es que seguro si hay una invasión extraterrestre va a ser en los Estados Unidos, muy probablemente la ciudad de Nueva York. Es altamente probable. Te llama la atención cuando vas a ver esa página que te muestra cuáles son los ovnis que todavía no se descifraron, no se explicaron, que son en regiones del planeta que no están en Estados Unidos. Por lo cual ellos monitorean todo el planeta. O sea, vas a ver, dice Medio Oriente y es una ciudad de Medio Oriente. O sea, boludo, tenés un dron monitoreando la ciudad de Medio Oriente, monitoreando la mitad de Asia. Por lo cual tienen videos de todos lados y se pueden ver eso, como objetos voladores no identificados en forma de platillo que todavía no encontraron la explicación. ¿Por qué tanta presión? Porque evidentemente la sociedad está exigiendo estas cuestiones y salen a decir, bueno, algo muy fuerte. El tipo este dice, hay material biológico no humano, ¿sí? Escondido en un lugar puntual y hay naves espaciales. O sea, hay naves extraterrestres guardadas. Lo cual generó un revuelo terrible en todos lados, desde el lado conspiranoico diciendo, ves que tenía razón, o sea, existen, los tienen guardados. Y esto llega a la NASA, ¿sí? La NASA se quiere matar. Claro. O sea, se vio el otro día cuando tuvo que responder en la Argentina, al lado de Daniel Filmus, la semana pasada, el titular de la NASA, ¿no? La NASA se quiere matar porque siempre la NASA se le otorgó, como la NASA siempre dijo que no iba a estudiar el fenómeno de OVNIs, que tenía que ver con el Ministerio de Defensa y que no lo quería meterse porque ellos estaban buscando la vida en el sistema, estaban buscando vida en el sistema solar, en Marte, en Venus, en un montón de lugares, pero no a través de los zombies, ¿sí? Es un poco probable que exista. Así que armó un comité que dentro de un mes, un comité de gente muy grosa que los están hateando en redes sociales a morir, ¿sí? Esta gente la están matando diciendo, ¿cómo te metiste en esta, Carlos? O sea, dale, boludo. Te metiste acá. Y el chabón dice, bueno, me metí al Senado. O sea, yo tengo que explicar. De acá a un mes va a haber una conferencia de prensa con estas eminencias científicas que van a contar todo lo que se sabe sobre los OVNIs en la actualidad, ¿sí? Para mí no van a decir nada, ¿sí? Pero si dicen algo, se da vuelta el planeta. Cambia la historia. Cambia la historia de la humanidad. Sería un hito total. Cambia la historia de la humanidad. Si siguen a decir algo, yo voy a estar mirándolos con los pochoclos así. Claro. No puedo llegar a caer de culo si dice, sí, existe. Porque me lo dice la NASA, ¿no? Me lo dice un loco que está en el Senado hablando. Esa definición, material biológico no humano. ¿Hay sobre la Tierra alguna materia que pueda identificarse como material biológico no humano? No, en la actualidad no tenemos. Es la búsqueda que está haciendo, no sé, la NASA particularmente. No sé si en algún momento escucharon hablar, creo que le hicieron entrevistas a San Martín, a Miguel San Martín de la NASA. Él está encargado de mandar sondas a Marte. Y la última sonda que están por mandar, la idea es que vuelva con material. O sea, traiga material para acá. Porque se cree que Marte tuvo un clima bastante parecido al nuestro y se cree que hay agua. Y en esa agua puede haber algún material biológico. La pregunta que yo me hago, y me parece lindo desde la cuestión, si no te angustias, ¿hay vida en otros planetas? ¿Tiene sentido que exista vida en otros planetas? ¿Y qué dice la ciencia al respecto? La ciencia dice básicamente que la vida como la cual la conocemos nosotros, porque capaz que existe otra forma de vida, necesita agua, necesita dividirse, necesita determinados elementos que podrían existir en otras partes del universo. Entonces te preguntás, ¿cuántos planetas como la Tierra existen en el universo donde se puede haber desarrollado vida? Básicamente miles de billones de opciones. El 1% de los planetas del universo están cerca del Sol a esta distancia, por lo cual puede existir. Entonces la pregunta es, si existe la probabilidad de que exista vida, ¿cómo nunca los contactamos? Y ahí la respuesta es fabulosa y es angustiante. Está lejos, es una respuesta hipotética. No, es una respuesta real. No, está bien, pero real digo de la ciencia hipotetizando acerca de por qué no nos comunicamos. Tal cual. A eso me refiero. Si vos mirás al espacio, todo lo que estás viendo, toda la luz, las estrellas, cualquier imagen que llegue del espacio, tardó un montón de años en llegar. Imaginate que emitiste una luz a un montón de distancia y en algún momento te llega, ¿sí? Cuando está muy lejos, muy muy lejos, esa imagen que salió, salió hace miles de millones de años. Vos cuando ves al espacio, ves el pasado. Entonces, si estuviésemos enfocando con un super megatelescopio a la ciudad de Buenos Aires de un planeta, no veríamos la actualidad. Veríamos lo que sucedió hace miles de millones de años. Claro, nos llega con delay. Nos llega con un delay de miles de millones de años. Por lo cual, si existiese... Como cuando tenés el H2 o... El gol llegaba muy tarde. Claro. Sí. Entonces, digo, estamos hiper recontralejos. Por eso lo que se plantea es esta cosa de, bueno, nosotros no nos podemos contactar con la tecnología que tenemos. Lo más loco y lo más ridículo, y por eso la NASA dice, che, basta, no me jodas, es que justamente van a tener una tecnología bastante parecida a la nuestra. O sea, no solamente se generó vida en otro planeta, sino que desarrolló una tecnología similar a la nuestra y que están volando en busca de nosotras. La... Es bueno que tengan nuestro mismo alfabeto también, por ejemplo. Muy bueno sería. Que hablen como nosotros. Así que lo que les planteo es, disfruten de esta ovni manía. Se pueden meter a ver videos sobre, no sé, sobre la vida de la Tierra. ¿Cuáles son las paradojas? O sea, está esta paradoja de decir, che, bueno, si hay tantas posibilidades, ¿por qué no se encuentran con nosotros? ¿Por qué ahí sin querer te metés en cosas de física, empezás a flashear cosas, entendés sobre la evolución? Y bueno, dentro de un mes nos encontramos. Si llega a pasar, boludo, me caigo de... Espectador, espectador, ahora pienso esto. Hace un tiempo vos nos recomendaste para hablar, creo que era con un físico español. Sí. Que era muy capo, muy capo. Sí. Y planteamos el tema de la vida extraterrestre. Y él tenía la mirada de que es probable también que no, decía. O sea, existe también una probabilidad de que sí, de que efectivamente estemos solos en el universo. O sea, viste que es contrario a la creencia ya generalizada, ¿no? La creencia generalizada ya es... Algo debe haber. Algo hay. Tiene que ver con nuestra autoestima también. Mirá si vamos a ser los únicos nosotros. Y bueno, y el tipo lo explicaba bien, por supuesto, pero decía. Y si sí, si somos los únicos... Ambas situaciones son horrorosas de pensar. Primero es, ser los únicos en el universo es espantoso. Tremenda responsabilidad, yo la quiero. Yo creo que te juro que pienso que es peor que seamos los únicos. ¿Es peor? Esto es todo lo que hay. Obvio que es peor que seamos los únicos. Esto es lo mejor que hicimos. Más vale que es peor que seamos los únicos. Es tremendo, ¿eh? Y además hay un dato que... Mirá si fuéramos de verdad los seres más inteligentes del universo. Eso... No, 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 no. Tenemos la fantasía de que tiene que haber otra cosa que venga a salvarnos nosotros. Y hay algo que es muy flashero, que a mí me vuela la cabeza de pensarlo. Es que nosotros estamos... La vida tardó 4.500 millones de años en generarse. O sea, nosotros estamos... Nos cosieron con un horno de 4.500 millones de años. El sol va a colapsar dentro de poquito. En términos astronómicos es en mil millones de años. Por lo cual... No lo vas a ver, Vera, tranquila. No lo vamos a ver, pero está a punto de la vida sobre la faz de la Tierra, está a punto de extinguirse. Por lo cual, tenemos, si fuésemos los únicos vivos en el universo, tenemos la responsabilidad de que la vida desaparezca. Imagínate si el universo se queda sin vida. ¿Qué carajo está el universo? No, es tremendo, Fabri. ¿Qué hacemos, hermano? Para mí hay que seguir apostando a los cohetes y esas cosas que hice acá. La angustia me quedó. Y sí, y sí. Una cosa. Hay quienes con este tema ya hablan como de la cuarta herida narcisista. ¡Oh! A ver, me gusta. La que se nos viene. Me encanta, me encanta. Pero ahora que decís como que pueden estar, pueden no estar, podemos ser los únicos, podemos estar acompañados, como que de cualquier manera igual la humanidad medio que vuelve a ser azotada por sus propias ideas, expectativas. Hay algo que nos corre del lugar. Se estima que las civilizaciones colapsan en algún momento. Si ves otras civilizaciones en la historia de nuestra, de la humanidad, todas colapsaron. O sea, nadie prosperó. Se formaron distintos pueblos, distintas culturas, pero siempre colapsan, ¿sí? En algún punto hay una hipótesis que plantea, bueno, ¿qué onda si nosotros colapsamos, pero las especies que hoy no hablan ni hacen nada, van a ser inteligentes? O sea, a lo largo de la evolución van a empezar a charlar en algún momento. Quizás ellos sean los responsables de viajar al espacio con otras condiciones, no con estos valores de mierda que tenemos nosotros. La verdad que es interesantísimo. Fabri, querido, es Fabricio Balanini una vez más con nosotros, nuestro científico loco. Gracias Fabri por tanto. A ustedes.